Me hace falta una canción Cuerdas templadas, voces llorosas Un arpa que suena en las noches Vibran sus cuerdas mi corazón Me hace falta una canción De las que escuché en mi niñez Siento el olor de la tierra mía Lindos recuerdos de viejos tiempos Quiero escuchar aquella canción En la misma plaza del mismo pueblo Quiero sentir las manos tibias Mirar los ojos, besar un rostro Sentí el amor de mi juventud A la muchacha que me encantaba Volver atrás a un lugar de antaños Lindos recuerdos de viejos tiempos Quiero escuchar aquella canción En la misma plaza del mismo pueblo Quiero sentir las manos tibias Mirar los ojos, besar un rostro Mirar los ojos, besar un rostro Mirar los ojos, besar un rostro Ah, me hace falta una canción Mirar los ojos, besar un rostro Mirar los ojos, besar un rostro